Hola, ¿qué tal a toda la comunidad Cezun? Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y de poder charlar sobre un tema que consideramos que es muy importante para todos nosotros, y es encontrar las diferencias entre el portal alumnos.cesun y la plataforma educativa Módul. Para ello hemos invitado a dos expertos en el tema, está con nosotros el maestro Carlos Leal, él es jefe de gestión educativa de Cezun Universidad. Hola maestro Carlos, qué bueno que está con nosotros. ¿Qué tal Edad? Me da mucho gusto estar contigo el día de hoy y sobre todo con los estudiantes para poder aclarar cualquier duda que pudieran tener al respecto de estas dos plataformas que son sumamente importantes para su uso. Sí, muchas gracias maestro por su tiempo y también está con nosotros el administrador de plataforma de Cezun Universidad, licenciado Jair Pérez. Hola Jair, ¿cómo estás? Hola Edad, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Listo para aclarar las dudas a los alumnos? Sí, bueno pues precisamente es que queremos encontrar las diferencias entre las plataformas que utilizamos y para ello Jair quisiera que nos platicaras primeramente cuáles son esas plataformas que utilizamos en Comunidad Cezun. Claro que sí Edad, básicamente los alumnos van a tener contacto con lo que son tres plataformas principales. La primera de ellas es el correo institucional, el cual muchos ya deben de conocer ya que lo manejamos mediante el sistema de Gmail o Google Suits. El segundo que es el que más van a utilizar es el sistema de la plataforma Moodle, en el cual los alumnos van a estar enviando sus tareas, dándose de alta en sus cursos, teniendo contacto con los docentes, revisando sus retroalimentaciones, etcétera. Y el último, el cual nos va a explicar un poco más a detalle el licenciado Carlos, es el portal de alumnos, en el cual van a realizar su proceso de reinscripción, pago de colegiaturas, revisión de tiras de materias, entre otros procedimientos. Muy bien, ahora platícanos sobre las funciones que podemos encontrar en plataforma Moodle. De acuerdo, la plataforma Moodle es donde el alumno va a ingresar y va a tener ahora sí como sus clases virtuales, ¿de acuerdo? En esta plataforma el alumno va a estar ingresando a sus cursos donde va a tener contacto con el docente, va a revisar las actividades pendientes, va a tener sus clases mediante videoconferencias, en lo que es el sistema de BigBlueButton, va a estar recibiendo por parte del docente sus calificaciones, comentarios de retroalimentación, etcétera. Podríamos decir en pocas palabras que el Moodle viene siendo el equivalente al aula virtual, ¿de acuerdo? Mientras que por otro lado está el correo electrónico, el cual hace el mismo papel que un correo electrónico normal, solo que a manera institucional. Aquí el alumno va a estar recibiendo información por parte ya sea de docentes o de algunos departamentos de la escuela sobre cualquier, vamos a llamarle evento, o cualquier asunto referente a la institución. Intentamos que todos los alumnos tengan un correo institucional para tanto darle una imagen a la escuela como para no estarles saturando su correo electrónico personal de información que a lo mejor consideraría innecesaria. Muy bien. Maestro Carlos Leal, ¿nos puede hablar sobre las funciones que tiene el portal virtual de alumnos.sezum? Claro que sí, Edad, con mucho gusto. Es bien importante, sobre todo, darle una lectura a lo que es el portal virtual para estudiantes. El portal virtual para estudiantes es un sistema de administración escolar. No tiene nada que ver con plataforma Moodle, como nos acaba de explicar ahorita Jair. Este sistema está diseñado para concentrar toda la información de los estudiantes, toda la información escolar de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema escuela vamos a poder desde inscribirnos, registrarnos como estudiantes y evidentemente plasmar toda la información durante nuestra estancia en la Universidad Sesún. ¿A qué información me refiero? Principalmente a calificaciones, así como la asignación de carga académica, horarios, etcétera. Todo esto a través de cómo ellos se registran con su usuario y con su contraseña y van dando de alta las materias, van dando de alta sus horarios, van seleccionándolas y les permite en un momento dado quedar registrados dentro de un grupo, dentro de una asignatura ya que hayan elegido. Entonces, aquí prácticamente lo que hacemos es recabar toda la información que el estudiante va a tener durante su periodo. En este caso, ahorita en este ciclo que estamos iniciando, que es el 22, estamos procesando desde su reinscripción. Vamos próximamente a tener nuestro primer examen parcial. Ahí los docentes capturan las calificaciones y evidentemente que todo esto lo pueden ir siguiendo los estudiantes a través de su usuario y su contraseña que les fue asignado. Una de las preguntas más comunes, maestro Carlos, que nos hacen es ¿en dónde pueden encontrar sus calificaciones de cuatrimestres anteriores? Ok. El portal virtual como tal nos va a demostrar las calificaciones del ciclo anterior. Ustedes pueden accesar a través de, hay un link en el usuario de, perdón, en la visión del estudiante como tal. Del lado derecho hay un link que dice calificaciones. Picándole a ese link les va a arrojar el ciclo anterior y les va a determinar todas las calificaciones que se obtuvieron para efectos de ver una, una, un historial, digamos, académico, lo pueden solicitar a control escolar. Muy bien. Otra, otra de las preguntas que nos hacen, maestro Leal, es el pago de colegiaturas. ¿Sí es posible que se puedan visualizar en el portal virtual? Sí, sí es posible. Como bien, seguramente ya lo han identificado nuestros estudiantes y es de conocimiento de ellos, una vez que están registrados ellos y tienen la información correcta del portal virtual, inmediatamente cuando hacen un proceso de reinscripción, emite directamente en automático el pago correspondiente, lo que tienen que pagar. Es muy importante que para que esto se pueda dar, la información que está dentro del portal virtual sea la correcta. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente que nosotros nos fijemos, que estemos dados de alta en el, en la modalidad sobre todo, este, correcta. Porque sabemos que hay una diferencia de costos entre una modalidad presencial, semipresencial y ejecutiva. Entonces, si nosotros tenemos alimentado perfectamente el portal con la información que se requiere, es decir, en qué cuatrimestre estoy, a qué carrera pertenezco, sobre todo en qué modalidad, este, en automático me van a salir los, los pagos que tengo que hacer y evidentemente las, las opciones para poder hacer esos pagos. Dentro del portal también vamos a encontrar esa parte, nos da la opción de poder pagar en línea, de poder pagar en el banco, que son las opciones que ahorita estamos utilizando por esta contingencia. Es decir, no hay pagos presenciales. Ok. Bueno, Jair, otro de los temas que nos, que nos llegan muy, muy seguido, es el problema que a veces hay para ingresar a su correo institucional o para ingresar a plataforma módul. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Hola, Leda. Primeramente tenemos que identificar lo que mencioné hace rato, de que se manejan tres diferentes portales y que básicamente los tres portales manejan un diferente usuario y contraseña. Muchas veces sucede que el alumno quiere ingresar, sea, por ejemplo, al correo institucional con su usuario de plataforma o al portal de alumnos con el usuario de la plataforma. Entonces, es importante aprender que son tres portales diferentes con tres usuarios diferentes. Y el hecho de que tú, vamos a suponer, cambies tu contraseña en un portal no significa que se van a cambiar automáticamente en los otros. En este caso, lo que se puede hacer es simple. Si no recuerdas tu usuario, tu contraseña para ingresar a cualquiera de estos portales, ponerte en contacto con uno de todos los que estamos apoyando para el soporte técnico, ya sea a nuestros correos institucionales, a los números de teléfono. De momento, estamos atendiendo más lo que es el correo institucional, ya que nos encontramos trabajando desde casa por esta contingencia. ¿Ok? Este, el correo institucional que manejamos, admin.plataforma, arroba sesumbc.edu.mx. Actualmente tenemos un tiempo de respuesta no muy largo, de menos de una hora, en el cual solamente necesitamos que se nos proporcione el nombre y el correo, o ya sea el usuario que se está manejando, para proceder a restaurarles la contraseña. Excelente. Bueno, pues eso ya es una buena noticia también para aquellos que han tenido quizás alguna dificultad para ingresar, pues ya saber que se puede restaurar. Finalmente, maestro Carlos, ¿qué hacer si alguien presenta alguna dificultad para ingresar a Big Blue Bottom, que es ahorita la plataforma que estamos utilizando para las clases? Claro, es una buena pregunta porque sí ha sido muy recorrente la inquietud de los estudiantes al respecto. Déjenme comentarles que realmente se hizo un análisis a fondo de cuál era la plataforma que más se adaptaba a las necesidades de SESUM Universidad y evidentemente de los estudiantes. Sobre todo que fuera compatible con las otras plataformas que estamos utilizando. Después de hacer un análisis a conciencia, se determinó que Big Blue Bottom era la que más nos traía beneficios. Así que fue la que se adquirió y es la que estamos utilizando. El objetivo de nosotros desde una universidad principalmente es que no detengamos las clases. Así que si hubiera alguna situación, alguna contingencia en lo particular, por favor, no los hagan saber de inmediato porque tenemos que resolverlo. Para nosotros la prioridad son los estudiantes, para nosotros las prioridades son las clases. No podemos interrumpirlas, así que está Big Blue Bottom como la opción porque así lo determinamos y es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Sin embargo, en lo que se van ajustando las situaciones que en un momento dado pudieran tener un problemilla ahí para su uso, hay otras opciones para poder atender las clases sobre todo. Eso es algo que no lo deben permitir, no lo deben dejar pasar los estudiantes. Nos tienen que avisar, estar en constante contacto con nosotros directo para que podamos resolver todas esas situaciones. Bueno, pues muchas gracias por la aclaración, Muestro Carlos. Gracias, Jair, por la información también. Y bueno, así es como terminamos esta pequeña charla acerca de las diferencias entre las plataformas educativas y virtuales que utilizamos en Sesón Universidad. Muchas gracias por escucharnos y estamos pendientes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!